Buenas tardes a todos, la siguiente canción que vamos a enseñar es una vaca, se encontró una flor, vamos a utilizar la primera cuerda, iniciando, tercer dedo y hacemos sol mi, sol mi, en la segunda cuerda hacemos do, re, mi, fa, sol, con la primera, entonces lo repetimos nuevamente, sol mi, sol mi, do, re, mi, fa, sol, y repetimos nuevamente el sol mi, sol mi, sol mi, sol, fa, mi, re, do, sol, sal, mi, sol, mi, do, re, mi, fa, sol, sol, mi, sol, mi, sol, fa, mi, re, do, re, mi, ma, sol Amén.